Este programa que surge como una política en la mirada del empleo rural para que aquellos trabajadores y trabajadoras que quedan inactivos luego de un periodo de cada uno entre los cultivos y que quedan desocupados nuevamente, puedan tener un Estado presente. Este Estado que le brinda una asistencia económica no remunerativa por un periodo de cuatro meses, son 32.000 pesos en esta instancia pero fundamentalmente nos debe permitir reafirmar que en la provincia de La Rioja también debemos seguir acompañando, profundizando las políticas de promoción del empleo para que fundamentalmente mientras acceden al programa Intercosecha también puedan acceder a distintas propuestas de formación, de capacitación, de jerarquización de esos trabajadores y trabajadores la inquietud de que en Chilecito y en Arauco pudiésemos en el 2023 acceder a este financiamiento que nos va a posibilitar como espacios de contención y de cuidado de los niños y niñas mientras sus padres desarrollan su actividad en las actividades productivas. Independientemente de donde vivan, sino que tienen que cumplir con el requisito de haber todo dado de alta en la cosecha y no tener luego trabajo registrado durante el periodo, digamos, posterior a la cosecha. Dada esas condiciones, se aplica a este plan y entiendo que salen justamente por los distritos a relevar esta gente. Es importante para la gente porque el trabajo temporario de la cosecha si bien es intenso y bueno para el trabajador es cierto que por ahí son tres o cuatro meses de trabajo y luego en esa cantidad masiva de gente que utiliza la cosecha no queda disponible o no hay disponible trabajo para que continúen por ahí en la finca. Entonces es un aporte que ayuda a mientras tanto ese trabajador puede conseguir algún otro tipo de trabajo.